Tenemos tres temas de nombramientos, el del Secretario de la Función Pública, que tiene que hacer la ratificación el Senado. El segundo nombramiento es el del Secretario de Hacienda, y nos acaba de llegar la solicitud del nombramiento o designación de Arturo Herrera Gutiérrez como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Tres nombramientos que dos de ellos se deben de hacer en las cámaras y uno lo puede hacer la permanente misma. Entre otros, les voy a decir que tenemos pendientes que estoy estudiando y estoy hablando con los coordinadores de grupos parlamentarios. La Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual. La Ley de Economía Circular. La Ley de Transparencia, Prevención y Combate a Prácticas Indebidas. La Ley para la Regulación de Cannabis. También algún aspecto del Poder Judicial. Y la Ley General para Prevenir, Atender, Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado. Tenemos nombramientos de magistrados administrativos y agrarios. La mayoría de coordinadores de grupos parlamentarios prefieren que lo hagamos al inicio de la legislatura. Y eso es lo que estoy tratando de consensar con ellos. La Ley General para Prevenir, Atender, Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado. La Ley General para Prevenir, Atender, Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado. La Ley General para Prevenir, Atender, Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado.